La Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia de Granma prepara condiciones para recibir su 12º Congreso, Crea tu Felicidad, que se realizará a partir del 31 de enero hasta el 1 de febrero. Con un amplio programa de actividades que comprende las visitas a lugares históricos, intercambios con autoridades de la provincia y municipios, recorridos por centros de producción, entre otras acciones, que hacen de este evento una esperada cita. El encuentro que reunirá a 50 invitados y 250 delegados en 13 delegaciones de todas las esferas del territorio, tendrá como temas principales en los debates las líneas económicas y políticas que acontecen en nuestro país en el nuevo año y las innovaciones de los jóvenes en la producción de alimentos. El espacio es un llamado a incentivar a los jóvenes a contribuir al desarrollo del país y consolidar sus proyectos en orden del crecimiento científico-técnico. Sabrina Govea, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.